Hola Flora, un día te voy a jodar Hola Papeles, me encuentro de qué lado pegar Poco de lleno, aroma que me hace viajar Y ya sé, en este tiempo que empieza a pasar Algunos cambios, la casa se puede incendiar Y ya lo veo, la vida no me puede engañar Adiós Flora, otro día me puede encontrar La noche empieza, y todo lo que quieren se va Si sos de todos, los ceros no me van a matar Adiós Flora, un día me puede encontrar La noche empieza, y todo lo que quieren llevar Si sos de todos, los ceros no me van a matar Y ya sé, en este tiempo que empieza a pasar Algunos cambios, la casa se puede incendiar Y ya lo veo, la vida no me puede engañar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Y ya lo veo, la vida no me puede encontrar Gracias por ver el video.